Muchas gracias, presidenta, señoría. En primer lugar, para ordenar este debate, quiero dirigirme a los grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad. En concreto, quiero agradecer a Compromis, a PDK, a más países que no se hayan sumado al bloque del no y que permitan que podamos discutir estas cuentas en esta Cámara, siendo plenamente conscientes de las diferencias que tenemos todavía sobre los puntos que ustedes plantean para el acuerdo y, por tanto, tenemos que trabajar y mucho a lo largo de los próximos días para conseguir que, por parte de todos, la respuesta de este presupuesto sea satisfactoria. Y yo creo que sé que no es fácil, ante tanta fragmentación que existe en el arco parlamentario, mostrar generosidad por parte de los grupos que nos han presentado la enmienda a la totalidad, sé lo que cuesta hacerse un hueco en el espacio político que en este momento existe en nuestro país y ser capaces de diferenciar mensajes y, a su vez, las reivindicaciones, cada una de ellas legítimas y todas ellas aspiran, como no, a que uno pueda avanzar en calidad de vida en inversión o en prosperidad para su comunidad autónoma. Y yo creo, señorías, que de Compromís, del PDK y de Más País, que el esfuerzo merece la pena, que estamos en una situación inédita que va a requerir también que tengamos una visión distinta frente al conjunto de cuestiones. Y quiero decirles desde ya que estamos receptivos a poder estudiar esas propuestas y yo estoy confiada y convencida de que encontraremos la fórmula de encuentro, de acuerdo, para conseguir mejorar, por supuesto que se puede y es imprescindible hacerlo, estas cuentas públicas. En cambio, permítame que la mente que Junts y el Benegás no hayan sido capaces de mostrar esa misma altura de mira. Presentar una enmienda a la totalidad, lo ha dicho alguna de las personas que han intervenido, es negar que se discuta en la Cámara un proyecto de ley que sin duda es mejor que el proyecto que resucitaría si finalmente el proyecto de presupuesto no supera ese trámite. Y creo sinceramente que eso no es lo que nos piden los ciudadanos. Yo les diría que serían ustedes capaces de gobernar un país con unas cuentas que están prorrogadas desde el año 2018 y que para nada tienen en cuenta ni lo que ha ocurrido desde entonces ni, por supuesto, los retos a los que nos enfrentamos en este momento tan importantes de la pandemia sanitaria y consecuencia económica derivada como de la incorporación de 27.000 millones de fondos europeos que nos permiten cambiar, impulsar las grandes transformaciones que necesita este país. Yo sinceramente, señoría, puedo entender las reclamaciones que efectúan, pero no puedo comprender que ustedes prefieran quedarse con los presupuestos del señor Montoro. Y no lo entiendo ni por parte de Junts ni lo entiendo sobre todo, señor Rego, por parte del Venegas. Una formación política que se entiende que es progresista y, como hemos comentado en algún intercambio de opinión que hemos tenido, más allá de las cuestiones concretas relativas a Galicia, que sin duda son importantes, me asombra que ustedes no tengan sobre el proyecto de presupuesto y prefieran los recortes, los ajustes del Partido Popular al criterio expansivo en gasto social que plantean estas cuentas públicas. No lo entiendo, señor Rego. Y lo lamento. Lo lamento porque yo le consideraba a usted incorporado a las formaciones políticas de progreso. Y, por tanto, no podré entender que prefiera usted un presupuesto del Partido Popular que este presupuesto, aunque requiera una mejora en el proceso de enmienda. Yo le pido que reflexione. Y se lo pido a usted porque sé que Junts probablemente lo ha reflexionado no en los términos que estamos marcando, sino en otros términos políticos que ahora comentaremos y, por tanto, no van a apoyarlo. Yo creo que hay una mayoría parlamentaria clara que estamos convencidos que son necesarias unas nuevas cuentas para el año 2021. Y, por tanto, creo, además, que todos los que estamos apoyando, estamos apostando por unas nuevas cuentas públicas, somos absolutamente conscientes de la gravedad de esta pandemia sanitaria que ni siquiera podíamos imaginar hace un año. Y, por tanto, una crisis que no tiene precedentes, más allá de la guerra civil, y que, además, tenemos que acordarnos que todavía la solución definitiva, a pesar de la esperanza que plantea la vacuna de Pfizer, todavía no la tenemos. Y tampoco podemos olvidar que este proyecto de presupuesto da respuesta a las personas que se encuentran en un despido temporal, a aquellos que están en este momento con un cierre parcial de su actividad, como es el colectivo de autónomos, empresas pequeñas o medianas que realmente ven peligrar su continuidad. Para ser frente a esta situación, hemos elaborado un presupuesto que está desarrollado en una práctica de política económica claramente anticíclica, en donde queremos apuntalar el estado del bienestar y evitar, en la medida de lo posible, que nadie se vaya a quedar atrás. No voy a cansar reiterando las cifras globales que el impacto económico de la pandemia está produciendo en nuestro país, un año a punto de concluir, en donde estamos haciendo una enorme inversión pública para hacer frente a las consecuencias, tanto en términos de personas como en términos de empresas. Y yo creo que lo saben ustedes porque la mayoría de esas iniciativas han contado con la práctica o unanimidad de las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, con muchas de las que en este momento, a través del Grupo Plural, estoy intentando darle respuesta. Solo quería incidir en que este contexto de los presupuestos es el que contamos y, por tanto, quizás tengamos que aparcar los cálculos partidistas de algunas de las formaciones políticas más preocupados probablemente por continuar en una huida hacia adelante que por realmente acotar los problemas de los ciudadanos. Le tengo que trasladar que, como siempre digo, enmienden, aporten, construyan a partir de este proyecto de presupuesto, pero, desde luego, lo que no tiene ninguna explicación es que su retirada permita resucitar unas cuentas del año 2018 que, probablemente, ustedes no hubieran votado ni siquiera en ese momento y que, a raíz de su no permitir, su aprobación pudieran parecer, no que su vocación es que permanezca eterna a lo largo de los próximos años. Yo, señores, señora Borrá, señores, no la veo en este momento. Allí está, gracias. Señora Borrá, lamento que Junts justifique una enmienda a la totalidad. Usted ha intentado aquí hablar de la morosidad y de otros elementos, pero el argumento está claramente definido en el documento que ustedes presentaron, de enmienda a la totalidad. Y ustedes decían textualmente, no vamos a… o la presentamos, porque difícilmente se pueden votar unos presupuestos a cambio de determinadas partidas presupuestarias, mientras exista una criminalización política que mantiene preso, y seguía usted en ese argumento. Y yo le digo, señora Borrá, cada debate tiene su lugar, cada propuesta tiene su sitio. Y hoy venimos a hablar de presupuesto. No venimos a hablar de la situación política de las personas presas con motivo del procés. Es que hoy venimos a hablar de presupuesto. Y no se entiende que Junper K le parezcan siempre las cuentas públicas mejores las del señor Montoro y las del señor Rajoy. Sí, señora Borrá, cuando usted impide tramitar estos presupuestos, ustedes están resucitando las cuentas de Rajoy y las cuentas de Montoro. Y a veces, en la vida política, uno se pregunta si no es que a ustedes les va bien en una polarización de la vida política donde no les interesa que haya un Gobierno progresista que sea capaz de avanzar, que sea capaz de ser justo con Cataluña, que sea capaz de atender las reivindicaciones de Cataluña. Parecería que viven ustedes mejor instalados en la bronca, en la confrontación política, intentando buscar héroes o villanos, más que en realmente mejorar el día a día de los catalanes y la catalana. ¿Qué es lo que hace este proyecto de presupuesto? ¿Por qué se oponen a que los pensionistas de Cataluña mejoren sus pensiones, a que los niños en Cataluña puedan disfrutar de mayores becas, a que tengan mejor oportunidades las personas vulnerables con motivo de la dependencia, a que las empresas en Cataluña encuentren un soporte por parte del Estado para permanecer sus trabajadores en situación de ERTE o directamente para dar una prestación por cese de actividad a los autónomos que se han visto obligados a cerrar su negocio? ¿Por qué ustedes piensan que los presupuestos del año 18, que no contemplaban todas esas vicisitudes son mejores que los presupuestos que entran en esta Cámara? Y creo que, señorías, lo hacen simplemente porque confunden el escenario de este debate. Señorías, ustedes han votado algunas de las iniciativas que hemos traído aquí, algunas de las que hoy figuran en el proyecto de presupuesto y, sin embargo, buscan un conjunto de excusas para no apoyarlos. Yo creo que ustedes temen que el electorado les pueda criticar o les pueda castigar por haber apoyado. Sí, discúlpeme, no sé cómo se llama usted, señoría, me está haciendo gestos desde el escaño, discúlpeme, pero eso es lo que creo y lo voy a expresar porque, afortunadamente, somos democráticos, ¿no?, todos los que estamos aquí. Le decía, no entiendo exactamente si ustedes entienden que pueden ser penalizados democráticamente en las elecciones que correspondan por apoyar un presupuesto que intenta mejorar la vida de los ciudadanos. Le voy a decir una cosa, creo que les va a ocurrir justamente lo contrario, creo que les va a ocurrir justamente lo contrario. Y voy a intentar dar motivo para explicar el porqué. Dependencia, señoría, ¿usted cree que es mejor un proyecto de presupuesto que cuenta con más de 800 millones menos en dependencia, los del señor Montoro, que los que traemos a esta Cámara? ¿Usted cree que con los presupuestos del señor Montoro los dependientes tienen mejores posibilidades, oportunidades o garantías para poder superar su situación de vulnerabilidad? Entonces, ¿por qué votan una enmienda a la totalidad? ¿Por qué afloran esas partidas presupuestarias que se superan con este proyecto de presupuesto? Ustedes están orillando todas estas cuestiones que son prioritarias para la ciudadanía, anteponen intereses partidistas, si lo creo, señora Borrá, a cuestiones ajenas a los presupuestos. Y yo creo que usted sabe perfectamente que si los presupuestos salen van a ser beneficiosos para todos los catalanes, sean independentistas o no sean independentistas. Por eso le digo que confunden ustedes ese escenario y, por tanto, voy a decirle a lo que dicen ustedes no en este proyecto de presupuesto. Este proyecto de presupuesto supone para Cataluña un volumen de recursos de más de 24.000 millones de euros, con una inversión de más de 2.000 millones de euros, 30 millones más que incluso el proyecto de presupuesto fallido del año 2019. Señora Borrá, ¿por qué dicen ustedes no a que Cataluña pueda tener 24.000 millones de euros para poder desarrollar el conjunto de sus políticas? Casi dos millones de pensionistas verán incrementarse su pensión. Más de 40.000 padres y madres se van a beneficiar por la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. ¿De verdad, señora Borrá, prefiere usted decir que no a que por primera vez en nuestro país equiparemos los permisos de paternidad y de maternidad, que no se discriminen a las mujeres por el hecho de estar embarazadas o por el hecho de coger su baja maternal? ¿De verdad para ustedes son mejores los presupuestos de Montoro que no contemplaban esa equiparación o que no contemplaban el incremento de estas pensiones para los pensionistas? 120.000 estudiantes catalanes van a ver incrementadas sus vegas. Más de 100.000 jóvenes se van a beneficiar del plan de choque por el empleo para mayores oportunidades en el mercado laboral. Señora Borrá, ¿por qué negarle a estas personas la capacidad de acceder a estos recursos para que puedan encontrar una mejor forma de incorporarse a su proyecto vital? 200 millones contemplan estos presupuestos de los acuerdos que se alcanzaron entre Gobierno y Generalitat para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿Queremos entonces o no queremos que el Estado, el proyecto de presupuesto, sea justo con Cataluña? ¿Queremos o no pagar algunas deudas que tenemos con ustedes, deudas sentenciadas por los tribunales y que necesitan un vehículo para hacerse operativa? Estos 200 millones son para unas políticas de inversión que, si resucitamos el presupuesto de Montoro, es imposible poder acometerla. Igualmente, señoría, ocurre con otras inversiones. Inversión prevista por puertos del Estado en Cataluña se incrementa un 50%, más de 200 millones. Creo que es una necesidad expresada muchas veces por el Gobierno, la necesidad de que el Estado invierta en puertos. ¿Por qué dicen ahora que no? ¿Por qué ahora, cuando se trata de ponerle letra y música a sus reivindicaciones, votan que no al proyecto de presupuesto? Igualmente, señorías, saben ustedes que vamos a repartir la parte correspondiente de los 8.000 millones del RIAC Unión Europea, de manera que van a contribuir en esta cogobernanza de este instrumento, a que la Generalitat pueda decidir cuáles son los proyectos prioritarios que van a alimentar esta política de fondo europeo, para que se puedan poner en marcha y contribuyan a la recuperación económica. ¿O es que acaso Cataluña no necesita esta inyección económica para promover desde el Gobierno su propia programación operativa para dar respuesta a esta situación? Igualmente, señorías, se distribuyen más de 4.000 millones de euros en conferencias sectoriales de empleo, formación profesional, violencia de género, sanidad, todas ellas financiadas con el presupuesto nacional. Por eso le repetía que no entiendo del todo qué es lo que a ustedes no les gusta de ese proyecto de presupuesto, porque si lo que quieren es incrementar las partidas, hagan como otros miembros de otros partidos políticos, que están apostando porque la enmienda a la totalidad se supere y luego vendrán con su reivindicación para incrementar aquello que entienden más justo para su comunidad autónoma. Pero de verdad le digo, señora Borrán, que para nada entiendo por qué para ustedes es mejor el presupuesto del año 2018 del señor Montoro que unas nuevas cuentas públicas que afronten los retos que tiene Cataluña y el conjunto de los retos que tiene España. Y de verdad, señorías, ¿usted cree que este Gobierno no ha hecho nada por los emprendedores, por los autónomos, por los gobiernos autonómicos en relación con la pandemia? 16.000 millones de euros para ser capaces de reforzar la sanidad, la educación o para compensar la caída de ingresos. Nunca antes el Gobierno de España había sido tan respetuoso con las competencias autonómicas y había aproximado un volumen ingente de recursos que no tiene precedentes para poder hacer el acompañamiento en la prestación de servicios fundamentales cara a la ciudadanía. Por eso le digo que, reflexiones, ustedes continúan en un viaje, desde mi punto de vista y con todo el respeto, a ninguna parte. Parece que de la confrontación o en la confrontación se sienten ustedes más cómodos que realmente aportando elementos constructivos útiles que permitan avanzar a Cataluña en materia de inversión o en materia de protección de los colectivos más vulnerables, en materia de autogobierno, de cogobernanza, de una parte muy importante de los fondos europeos. Yo le diría, señora Borràs, que por favor reflexionen, que por favor lo hagan y entiendan que en ese viaje no van a encontrar ningún punto de llegada y que probablemente tienen ustedes mucho que mejorar en este proyecto de presupuesto, pero para poder hacerlo hay que permitir la tramitación y sobre todo no olvidarse que estamos optando, estamos eligiendo por los presupuestos que vienen a esta Cámara en el día de hoy o por los presupuestos del señor Montoro. Eso es lo que estamos eligiendo. Si los presupuestos salen rechazados, en el día de hoy tendríamos que continuar, como veníamos haciendo, con el presupuesto del señor Montoro, a pesar de que su compañera de bancada no sé por qué está permanentemente con la cabeza transmitiendo que no. Así es, señoría, se rechaza este proyecto de presupuesto y continúa vigente el presupuesto anterior, porque la ley, la Constitución y las normas presupuestarias impiden que un país se quede sin presupuesto. Lo deberían de saber porque ustedes gobiernan en Cataluña y ustedes saben que si en Cataluña no sacan, como no lo han hecho en años anteriores, su proyecto de presupuesto queda vigente el presupuesto anterior. Y querer negar esa evidencia simplemente, señoría, es una absoluta tontería. Señor Rego, su formación política ha presentado esta enmienda a la totalidad a unos presupuestos que considera insuficientes y perjudiciales para Galicia. También usted prefiere quedarse con los presupuestos del año 2018. Y sí, es así, señor Rego. Si las enmiendas a la totalidad prosperan, el presupuesto que resucita es el del año 2018. Es que esto es así. Y esto lo sabe cualquier persona que haya gobernado. Por tanto, no me voy a entretener en una cosa que es obvia para todos los que estamos presentes en esta Cámara. Incluso si me apura, en Galicia, evidentemente, como tienen mayoría absoluta, pues no tienen esta situación que si nos enfrentamos otras Administraciones. Usted dice en su enmienda, y lo ha dicho con un tono más bajo en esta tribuna, que no se pueden considerar sociales estos presupuestos. ¿Cuáles le parecen a usted de social? ¿Usted le parece social el presupuesto que negaba la financiación de la ley de la dependencia, presupuesto año 2018? ¿Le parece social un presupuesto que no protegía a las personas que pudieran perder su desempleo, que no protegía a los mayores de 52 años, que no tenía contemplados unos planes para los jóvenes que le permitiera un mayor acceso a la vivienda, que le permitiera una mayor posibilidad de alquiler en un parque de vivienda de más de 20.000, que se está proyectando también con este proyecto de su presupuesto? ¿Realmente lo cree, señor Rego, que eran más sociales los del señor Montoro? Yo le pediría un poco más de rigor. Siempre se puede pedir más, y es legítimo, señoría, pedir más. Pero yo creo que hay que trasladar algunos datos que rebaten sus propias apreciaciones. Verá, en primer lugar, los presupuestos del Estado para 2021 destinan a Galicia el 6,9% de las inversiones regionalizadas. Y quiero decirlo a todos los parlamentarios, a todas sus señorías que son elegidos por Galicia. Este presupuesto contempla una inversión regionalizada para Galicia del 6,9%. Es un porcentaje superior al peso de su comunidad en población o en el PIB. Sí, señoría, es superior al peso de su comunidad en PIB o en población, porque dice que no. En número redondo, Galicia recibiría inversiones por un importe de 832 millones de euros, un 9,9% más que el proyecto de presupuesto que metimos en esta cámara en el año 2019 y que finalmente resultó fallido. Voy a detallarle algunas inversiones que ustedes han reclamado en más de alguna ocasión y que incluso figuran en nuestro acuerdo de investidura. El mayor importe de 7.849 millones corresponden al sistema de financiación para Galicia. Hay una aportación que permite que en este momento la caída de la actividad económica no perjudique la finanza de las comunidades autónomas. Señorías, solo por eso merecería la pena apoyar este proyecto de presupuesto, porque de lo contrario las comunidades autónomas tendrían que recibir la apretura, el encorsetamiento que ha tenido la Administración General del Estado para poder atender sus requerimientos públicos. Existen, señorías, 870,7 millones de euros en inversiones, un incremento de 75 millones con respecto al proyecto de 2019. Es decir, hemos mejorado respecto a esa cantidad. De estas cifras, 832 millones de inversión real suponen un 6,9, como decía, sobre el total regionalizado, porcentaje superior al PIB 5,2 o a la población nacional 5,7. Le doy estos datos porque antes me decía que no y estos son los datos objetivos con los que hay que medir el proyecto de presupuesto. La inversión por habitante en Galicia asciende a 308,3 euros, casi un 20% por encima de la media española, que se sitúa en 258,2 euros por habitante. Es decir, en este proyecto de presupuesto Galicia está tratada mejor que otros territorios en relación con las inversiones promedio que tiene por habitante. Pero, sin embargo, señorías, para usted no es suficiente, porque usted se ha quedado fijado en el presupuesto de inversión que tenía su comunidad autónoma cuando se estaba construyendo el AVE. Y le he dicho en más de una ocasión, señorías, que bajo la premisa que usted defiende, que una vez que se destinan recursos para una inversión singular, como es el AVE, se tienen que quedar para siempre en la comunidad autónoma, esto hubiera implicado que le pueda asegurar que el AVE no hubiera salido de Andalucía desde los tiempos que lo construyó bajo el gobierno de Felipe González. Si todos los gobiernos tenemos que mantener, cuando ponemos en marcha la alta velocidad para los restos, de forma invariable, ese presupuesto de inversión, pues el AVE no llegaría a otros rincones de España, como es lógico y como es habitual. Por tanto, creo que hay que tener un poco de rigor a la hora de medir las inversiones. Si usted me dijera que Galicia está por debajo de la media por habitante, bueno, lo puedo entender. Quizás yo, si hubiera sido ese el caso, se lo podría explicar. Pero estando por encima de la media por habitante y, como le decía, casi un 20% por encima de la media española, me parece un despropósito. Se lo tengo que decir así, señor Rego, que ustedes, no sé por qué interés, desde luego no, el que tiene que ver con estas cuentas públicas, hayan decidido votar conjuntamente con Vox, votar con el Partido Popular o votar con Juncker Cataluña, en vez de votar con el resto del bloque progresista. No lo puedo entender, se lo he dicho en diferentes reuniones y se lo traslado también en este momento. Decirle también que vamos a destinar de algunos de los proyectos que hicieron posible el acuerdo de investidura. Vamos a destinar 55 millones a la gratuidad de un trayecto de la P9, tal como nos comprometimos para hacerlo liberalizado a lo largo de la legislatura. Se va a invertir por parte de ADIF 30 millones de euros en distintas partidas para la renovación del corredor noroeste a su paso por Galicia. También se van a invertir 29,5 millones de euros en el acceso al puerto exterior del Ferrol. También va a haber una partida importante para la electrificación del tramo ferroviario Vigo-Tui, 7,6 millones. 6,3 millones para las actuaciones de la línea Ferrol-Vegadeo-Cudillero. En definitiva, señorías, creo que el proyecto de presupuesto recoge muchas de las aspiraciones de inversión que teníamos previsto y que teníamos comprometido en nuestro propio acuerdo para hacer posible la investidura del presidente Sánchez. Continúo. Va a haber una inversión de 20 millones de euros por parte de Transición Ecológica para la regeneración de la Ría do Burgo. Navantia va a destinar 35 millones de euros para modernizar las instalaciones y la carga de trabajo destinando 65,6 millones a la fragata F-110. En definitiva, señorías, solamente veo ventajas para Galicia en este proyecto de presupuesto y, por tanto, seguro que es mejorable. Seguro que ustedes, a través de una enmienda parcial, lo hubieran podido mejorar. Pero ustedes han tomado otro camino. Ustedes han optado por presentar una enmienda a la totalidad e interrumpir la tramitación de este proyecto de presupuesto. Y créame que lo lamento, señor Rego, créame que lo lamento, que le pida que reevalúe esa posición a ser posible, que permita su tramitación y que podamos sentarnos a ver cuáles son las aspiraciones que ustedes tienen respecto a enmiendas. Estoy convencida de que en algunas de ellas, si no en la totalidad, vamos a tener posibilidades de acuerdo. Señor Berrambel, agradezco sinceramente el tono de su intervención, un tono siempre educado y constructivo. Y usted sabe, porque lo hemos discutido en esta tribuna durante muchos debates, estamos lejos ideológicamente. Creemos, yo creo en particular, que el catalanismo político ha sido históricamente una política que ha realizado contribuciones muy importantes a la realidad española, empezando por la propia Constitución. Estoy convencida de que es posible establecer ese diálogo beneficioso para el conjunto de Cataluña y también para el conjunto de los españoles. Es imprescindible que, con la fuerza de la palabra, seamos capaces de superar situaciones de desencuentro que duran ya demasiado tiempo. Y creo, señoría, como usted bien dice, que, por supuesto, los presupuestos pueden ser mejorables. Usted lo ha dicho a lo largo de toda esta semana y yo le invito y le muestro mi disposición a negociar en el trámite parlamentario mejoras también para Cataluña. Sin embargo, yo creo que también tiene que reconocer que los números son positivos para esta comunidad autónoma. De hecho, creo que si no lo fueran, usted ni siquiera permitiría el que se pudiera tramitar se pudiera tramitar y, por tanto, lo rechazaría con una enmienda a la totalidad. Decía que se van a invertir 1.999,3, 2.000 millones de euros en inversiones. A ello hay que añadirle 200 más en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Y esto lo quiero aclarar. Estos 200 millones no están en la inversión que hace el Estado porque en la bilateralidad está con la Generalitat. Se prefirió que fuera a través de capítulo 7, por eso lo sumamos, pero en definitiva es el déficit de inversión en Cataluña a través de la sentencia del año 2008 que ustedes ganaron en los tribunales. También ADIS va a invertir 133 millones de euros en el transporte de cercanía, 100 millones de euros en el corredor mediterráneo Vilaseca-Castel-Bisbal. ADIS alta velocidad invertirá 192 millones en la red TNT de corredores europeos, 142 millones en la línea Bandellos-Valencia. El Ministerio de Transporte invertirá 99 millones en conservación y rehabilitación de carreteras y también 24 adicionales para la construcción de la variante del tramo Valls-Montblanc de la A27. En definitiva, señoría, podría continuar. En total 2.199 millones de inversión en Cataluña, el 18,1% de la inversión regionalizada. Por tanto, señoría, creo que cumplimos con el estatus de Cataluña y Cataluña es una de las comunidades que más dinero recibe del Estado en el año 2021. Sé que ustedes están pidiendo otras mejorías en el trámite y termino diciéndole como empecé que estamos disponibles, señoría, para tramitar, para acordar esas enmiendas. Y no tengo ninguna duda que encontraremos ese punto de encuentro que ambos buscamos. Señor Valdobí, yo creo que le honra la preocupación… A ver si lo veo. Aquí no está. Ah, bueno. Decía que le honra la preocupación y la dedicación a los intereses de Valencia, de su comunidad. Hoy, desde la tribuna, ha vuelto a trasladar que las inversiones han mejorado bastante, pero que ustedes aspiran a más. Y yo lo respeto, me parece legítimo. Y, por tanto, como decía también a la persona a la que me estaba dirigiendo anteriormente, estoy convencida que vamos a llegar a un punto de acuerdo, a un punto de encuentro, con algunas de las cuestiones añadidas que ustedes plantean para continuar con esta tramitación. También usted ha comentado en la propia tribuna que, por supuesto, tenemos que seguir trabajando para proteger, para de alguna manera paliar la infrafinanciación que está recibiendo Cataluña con motivo del actual sistema de financiación autonómica. Un compromiso firme que tiene este Gobierno con el conjunto de comunidades autónomas, pero muy especialmente con aquellas en los que el sistema de financiación hace un efecto más perjudicial que para el resto de territorios. Sin duda, Valencia, Murcia, son dos comunidades de Andalucía, son dos comunidades que se encuentran en esa situación. Pero sí decirle que el presupuesto va a destinar de la inversión pública un 9,6% a la comunidad valenciana, por lo que se cumple de forma razonable con la previsión del Estatuto de Autonomía. Igualmente, la dependencia, una reivindicación también de su grupo político, sube en más de 600 millones, lo hace en torno a un 40%. Y también vamos a destinar, vamos a seguir trabajando para que los compromisos que se reflejaron en el acuerdo de investidura tengan la cuantía suficiente que permita acometerlo. Por ejemplo, Adif Alta Velocidad invierte en Valencia 427 millones de euros. En Puerto, la inversión se duplica hasta alcanzar los 145 millones de euros y se consignan 38 millones para financiar el transporte metropolitano de Valencia, un elemento también que ha sido siempre objeto de petición por parte de su grupo. En la misma línea, el Estado asume la deuda del consorcio Valencia 2007, como veníamos trasladando desde el año pasado. El objetivo fundamental es que todos los que somos patronos de este consorcio seamos capaces de aportar las cantidades suficientes para que pueda continuar su trabajo y para que pueda pagar también al conjunto de los proveedores públicos que están demandando una respuesta. En el caso concreto de la dotación a la dependencia, la comunidad se beneficia de 456 millones de euros, un incremento importante respecto a las cifras anteriores. Y respecto al nuevo sistema de financiación autonómica que nos comprometimos a presentar a lo largo de estos próximos meses, yo creo que entienden que la pandemia ha imposibilitado el cumplimiento del plazo. Pero también, como lo hemos dicho verbalmente, señor Valdobí, con la propuesta que tenemos encima de la mesa, creo que a partir del próximo mes de febrero, si la situación de la pandemia sigue evolucionando de forma positiva, creo que estaremos en condiciones de empezar las primeras discusiones a fondo a propósito del modelo de financiación. En el último presupuesto del PP, para que ustedes tengan comparativa, se destinaron a Valencia 742 millones. En este momento se destina 1.165 millones, casi duplica la inversión que tenía prevista el Partido Popular. En cualquier caso, reitero la disposición al diálogo. Entiendo que gran parte de los elementos que formaban parte del acuerdo de investidura se han incorporado al proyecto de presupuesto, algunos otros. Todavía tenemos que seguir trabajándolo, pero no tengo ninguna duda que vamos a encontrar también ese punto de encuentro que permita mejorar estas cuentas públicas para su comunidad autónoma, para Valencia, que nos permita beneficiarnos de los más de 27.000 millones de los fondos europeos. Y, en definitiva, señoría, agradecer también su disposición a valorar positivamente todo el gasto social que atraviesa el proyecto de presupuesto, porque su formación política, además de ser una formación que persigue lo mejor para Valencia, también tiene un carácter social marcado y, por tanto, le doy las gracias por el apoyo que ha expresado desde esta tribuna. Señor Esrejón, le he dejado a usted para el final, porque no lo veo ahora. Ahí está. Porque dentro del Grupo Plural, su partido Más País representa la única fuerza de ámbito nacional. Por eso le contestaba en último lugar. Permítame que le diga que creo que todos podemos coincidir, que usted hace buenos discursos desde esta tribuna. Le quiero decir que lo escucho atentamente en relación con las propuestas que nos propone, con las mejoras que pone encima de la mesa, que, aunque sean críticas, a veces bastante críticas, son siempre constructivas o, por lo menos, desde ahí lo leo, señorías. Le agradezco las palabras y las manifestaciones de las últimas semanas respecto a la globalidad, a la integralidad del proyecto de presupuesto. Hemos intentado ser fieles a los elementos que inspiraron este Gobierno de coalición en relación con perseguir una mayor justicia social, también fiscal, ser capaces de darle apoyo a nuestro tejido productivo para que acometa los cambios estructurales que necesita para el futuro, para que nuestra competitividad no beba de la mano de la precariedad laboral o no beba de la mano de la temporalidad, que son señas de identidad actuales de nuestro mercado laboral y que podamos construir un futuro más sólido, sobre todo más seguro, para las generaciones jóvenes, para que puedan incorporarse a un puesto de trabajo y se les permita emanciparse y, por tanto, abandonar el domicilio familiar, si así lo desean, para poder en solitario desarrollar su propio proyecto vital. También sabe que el Gobierno comparte con su formación una mirada obligada progresista, pero sobre todo ecologista, feminista, que contienen estas cuentas públicas en cada una de las partidas que componen este presupuesto. Yo, señorías, tengo expectativas respecto a las vacunas, que en este momento estamos conociendo, ojalá su nivel de eficacia, de efectividad, sea el que promete la empresa farmacéutica. Sin duda es un paso adelante y pasa en la ciencia, como muchas veces en la política. Probablemente en la primera ocasión no tienes oportunidad de aquilatar todos los desajustes que pretendes arreglar, pero el primer elemento es igualmente importante para que a partir de ahí se pueda construir de nuevo. De manera que si hay algún elemento que no termina de funcionar en la vacuna, no tengo ninguna duda de que pronto se aportarán algunas soluciones parciales para permitir sortear ese obstáculo. Lo mismo le digo de este presupuesto. Seguro que la totalidad nos permite dar pasos adelante, pero también le invito a que cualquier elemento que usted entienda que nos permite avanzar en materia de calidad democrática, de políticas progresistas dirigidas al estado del bienestar, de impulso a nuestro tejido emprendedor, de apoyo a los autónomos, de cogobernanza, también en el modelo territorial que tenemos con las comunidades autónomas, permitamos escucharlo y, sin duda, podremos llegar a un acuerdo, como decía también anteriormente, que permita ser satisfactorio para todas las partes. Estamos hablando de un incremento muy importante en este proyecto de presupuesto en educación, en sanidad y en política social. Todas las partidas crecen más del 70% y fíjense que hay algún elemento especialmente significativo de estas políticas que quiero poner en valor de cada una de ellas, en concreto en materia sanitaria. Me gustaría significar la apuesta que va a hacer el Ministerio de Sanidad por la renovación tecnológica de los centros sanitarios. Soy una firme convencida que el sistema sanitario público tiene que dar respuesta a las clases medias de nuestro país. No es un sistema que no tenga que atender los derechos de última generación, que solicitan a aquellos que más contribuyen con la fiscalidad, proporcionalmente, como es la clase media, para sentirse orgullosos de su sistema sanitario. Por eso soy una firme defensora de incorporar a la cartera de servicios técnicas que, aunque no sean esenciales, aunque no sean vitales, permiten elevar ese nivel de vida para esa clase media. Por tanto, les permite contribuir con sus impuestos de forma satisfactoria y no les ahuyenta hacia un sistema de seguro privado que daría al traste con un sistema público para todos los ciudadanos. Y también la renovación tecnológica. Como persona conocedora del sistema sanitario, le digo que el gran sufrimiento que ha vivido el sistema de salud en nuestro país en los últimos diez años ha sido a costa de la inversión también y de la incapacidad de renovar equipos de última generación que permiten el abordaje de tratamiento también de los más punteros a nivel de nuestros hospitales públicos. Y estoy convencida de que lo público tiene que ser el primero que presente una tecnología cuando ha sido demostrada su eficacia y cuando está demostrado que puede permitirnos ganar años de vida o calidad de vida a las personas que tienen que recibir este tratamiento. En política de educación, quiero significarle el apartado de beca, que me parece extraordinariamente importante. Hemos eliminado algunas de las exigencias que el Partido Popular ponía, que ustedes recordarán, que pretendía que aquellos que tuvieran menos nivel de renta abandonaran sus estudios cuando el sistema educativo permitía que aquellos que tenían un alto nivel de renta, aunque no disfrutarán de beca, podían continuar, elemento que se ha podido eliminar este año y para el año que viene. Y concretamente hemos incrementado en 515 millones la partida de beca, de manera que va a llegar a un volumen más importante de las personas. Y en relación con la política social, significarle que no solo es importante el apartado relativo a la cuantía de dependencia, sino también el proyecto de la mano de los fondos europeos de repensar las fórmulas residenciales para nuestras personas mayores o para las personas vulnerables. Creo que durante la pandemia hemos aprendido que probablemente tenemos que repensar cómo tiene que ser ese sistema para que llegada una situación como la que nos ha ocurrido, no se produzca un rápido contagio dentro de esas personas, se pueda preservar la intimidad, puedan existir condiciones adecuadas que permitan sustituir el actual parque residencial por otro mucho más amigable, de mayor calidad y en definitiva de mayor seguridad. Por eso creo que este proyecto de presupuesto merece la pena apoyarlo, siendo conscientes, señor Errejón, que hemos pisado el acelerador en algunas políticas que hemos puesto en marcha recientemente para intentar mitigar el impacto económico que pudiera tener la situación económica en la desigualdad. Y en este sentido quiero romper una lanza por el Ministerio de Inclusión, que tuvo que poner en marcha una prestación inédita en nuestro país con un periodo de tiempo muy corto y que, por tanto, ha tenido que enfrentar un elemento muy importante de gestión, igualmente que ocurre con el SEPE, que se han visto obligados a afrontar grandes solicitudes, cantidades de solicitudes y creo que merece la pena poner en valor el trabajo que se ha hecho por parte de los funcionarios, tanto del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social como del Ministerio de Trabajo, porque realmente han estado ellos sí a la altura de las circunstancias y hemos corregido algunos de los cuellos de botella que teníamos en estos dispositivos para que las prestaciones no solamente existan como derecho teórico, sino que lleguen a la mayor brevedad posible. Decirle también que no nos hemos olvidado de las políticas de memoria democrática, que también su grupo ha pretendido que se incorporaran al proyecto de presupuesto, en definitiva, políticas para la transición digital, políticas dirigidas a nuestros empleados públicos. Bueno, yo creo que un presupuesto que merece la pena poder votar y que merece la pena poder poner en valor porque lo mejoraremos, como usted bien ha comentado, en el trámite de enmiendas, pero creo que en su globalidad, en su integralidad, recoge de forma razonable todas las inspiraciones que creo que este Gobierno progresista tiene y que comparte también con su propia formación política. Señorías del Grupo Popular, con esto termino. Estoy convencida de que estas cuentas hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan, pero a pesar de ese convencimiento, en la bondad y en la necesidad de las cuentas, respeto profundamente la posición de cada grupo y, por supuesto, de cada una de su señoría. Estamos ante un presupuesto excepcional para un tiempo excepcional. Todos aquellos que no entiendan esto en el momento actual creo que van a quedar desubicados en su posición política. Estoy convencida que no podemos desaprovechar y que ustedes lo comparten en las ayudas europeas, que nos van a permitir crecer más rápidamente, la suspensión temporal de las reglas fiscales o, en definitiva, el refuerzo del estado del bienestar para poder seguir trabajando. Este Gobierno de coalición tiene como señas de identidad el diálogo, pero hoy, claramente, el BNG y Junts dan un paso atrás. Ya les he explicado que no lo entiendo, pero, como no puede ser de otra manera, lo respeto. Señorías del Grupo Popular, yo creo que los que no crean o los que tengan temor a que la situación de la pandemia pueda tener unas consecuencias inevitables en términos de desigualdad deberían apuntarse a estas cuentas públicas. La inercia de los acontecimientos no va a permitir arreglar los problemas del país. Tenemos que ser capaces de poner puntos de inflexión, como son estas cuentas públicas, con unos crecimientos extraordinarios en cada una de las partidas y, por tanto, intentando contribuir al interés general. Yo les pediría que no se sumen a aquellos que hacen de la desafección de la política su forma de estar dentro de este hemiciclo, a aquellos que hacían de la austeridad ultranza su receta económica. También, con ese presupuesto del año 2018, no sigan dándole alas, porque realmente ese tiempo se ha agotado y, por tanto, apuesten por una respuesta a los problemas de la gente que busca alternativas, que no son falsas, que no son demagógicas y que permanentemente nos van a encontrar trabajando para intentar escuchar, dialogar y tomar nota de aquello que nos pueda permitir mejorar. Esto es lo que se pretende hoy aquí. Por tanto, termino agradeciendo a todos los grupos que no presentan la enmienda esa actitud, trasladando, como he hecho a cada uno de vosotros, mi compromiso para poder acordar estas cuentas públicas en el trámite de enmienda y vuelvo a una llamada a la reflexión a la señora Borrá, al señor Rego. Luego repiensen el voto que van ustedes a protagonizar conjuntamente con Vox, fíjense, con el Partido Popular, al menos con Vox, con el Partido Popular, probablemente con otras fuerzas políticas de esa órbita que no han salido todavía aquí en la tribuna, aquellos que quieren lo mejor para nuestro país y para su comunidad autónoma, que no tengan dudas y que aprueben el pase de este presupuesto para que en las enmiendas a la totalidad podamos tomar nota de lo que ustedes plantean y mejorar también la aspiración de sus territorios cara a las cuentas del año 2021. Ahí les vamos a esperar, señoría. Ojalá lo podamos hacer realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.